y le puse como título este mensaje nuevo pacto diga conmigo nuevo pacto somos hombres y mujeres que pueden ministrar y administrar un nuevo pacto amén segunda de corintios 3 4 dice así la palabra del Señor estamos seguros de que todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo cuántos tienen confianza en Dios tu confianza en Dios no es por ti mismo sino es por medio de Cristo no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta nuestra aptitud proviene de Dios Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto esto no es un pacto de leyes escritas sino del Espíritu diga conmigo del Espíritu el antiguo pacto escrito termina en muerte pero diga conmigo pero de acuerdo con el nuevo pacto el Espíritu da vida cuánto le dan gracias a Dios porque no estamos en un pacto de muerte sino que estamos en un pacto de vida que vino a darnos vida y vida en abundancia amén pero me gusta como comienza el texto diciendo al principio estamos seguros en Dios por medio de Cristo estamos seguros en Dios por medio de Cristo usted puede caminar por la calle y estar seguro porque estamos en Cristo podemos ir a nuestra casa y estar seguro porque estamos en Cristo podemos salir en nuestro auto y estar seguro no por el seguro que tiene el auto sino porque sabemos que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor que estamos seguros en Cristo Jesús la Biblia dice que caerán mil y diez mil a nuestro lado pero a nosotros no nos tocarán porque estamos en Cristo yo escribí esto por Cristo en Cristo y para Cristo alguien puede decir eso conmigo por Cristo en Cristo y para Cristo tu vida y mi vida es por Cristo en Cristo y para Cristo Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi hermano en Cristo todo lo puedo hay momentos que dice yo no puedo pastor hay momentos que dice pastor quiero tirar la toalla pastor hay momentos que no quiero venir más a la iglesia hay momentos que no quiero ver más a mi esposo mi esposa mi familia no quiero seguir trabajando pero todo lo puedes en Cristo hay cosas que en tu fuerza y en mi fuerza nunca vamos a poder pero en Cristo si vamos a poder porque no dice algunas cosas sino que dice todo lo puedo en Cristo en Cristo todo lo puedo en Cristo soy redimido Romano 3.24 dice siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús en Cristo todo es redimido tu familia redimida tu casa redimida tu trabajo redimido tu salud es redimida tu finanzas son redimidas si estás en Cristo alguien que entra en Cristo es una criatura nueva para que todo se restaure diga conmigo en Cristo soy redimido en Cristo no hay condenación Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo mira a su vecino dígale no me condenes si Cristo no me condena porque tú me vas a condenar en Cristo no hay condenación ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu mire también lo que dice en Efesios 1.3 bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en Cristo soy bendecido en Cristo soy renovado en Cristo soy redimido en Cristo todo lo puedo en Cristo no hay condenación en Cristo somos bendecidos y en Cristo soy una nueva criatura por eso dice 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí Dios hace todas las cosas nuevas vengo a decirte en esta mañana que si usted está en Cristo es renovado es levantado es bendecido es tu fuerza se renuevan en Cristo tus fuerzas no se renuevan simplemente porque descansas tus fuerzas se renuevan cuando pones tu descanso en Cristo por eso hay veces que descansamos y volvemos más cansados porque no pusiste tu descanso en Cristo estamos seguros de nuestra confianza en Dios por medio de Cristo todo el que entra a Cristo entra en un estado de redención tu vida y mi vida está en un estado continuo de redención por eso hoy día tú estás en la iglesia por eso hoy día vienes a la iglesia por eso hoy día tu familia viene a la iglesia por eso porque cuando estuviste antes estábamos muertos en nuestro delito y en nuestros pecados pero hoy día estamos en Cristo hoy día es todo nuevo hoy día nuestra antigua forma de vivir tiene que morir para nacer una nueva criatura en Cristo somos nuevos en Cristo todo lo puedo en Cristo soy bendecido me encanta el primer versículo estoy seguro de todo esto debido a la confianza que tenemos por medio de Cristo es en Cristo que tenemos redención es en Cristo que podemos acercarnos a su presencia es en Cristo que Dios hace todas las cosas nuevas mi hermano no algunas cosas Él quiere hacer todas las cosas nuevas en tu vida Dios no te bendice por partes Dios bendice toda tu vida una vida abundante es una vida bendecida en el Señor ¿cuánto dicen? amén y después dicen no es por nuestra propia cuenta no es por nuestra propia cuenta que hacemos esto no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta romano 12 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno este versículo si uno lo entiende bien creo que aclara mucho como tenemos que desarrollar nuestras relaciones porque no es un versículo que le está hablando a como la gente te ve a ti sino que este versículo está hablando como yo y usted se tiene que ver a usted mismo nadie tenga de sí un concepto más alto del que debe tener escuche bien esto no te está diciendo que no tienes que tener un concepto alto de ti no está diciendo que tienes que tener un mal concepto de ti está diciendo que nadie tiene que tener un concepto más alto del que debe tener y piense de sí cuando nos miremos a nosotros mismos tenemos que vernos con cordura de acuerdo a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno yo tengo una noticia todos los que estamos sentados acá Dios nos repartió una medida de fe esa medida es igual para todos no hay algunos que Dios le repartió más otros menos de acuerdo a nuestras capacidades y habilidades la buena noticia es que si estamos sentados acá todos vamos a salir con una medida mayor de fe de acuerdo a la medida de fe entonces que es lo que Dios nos está diciendo acá tú te tienes que ver con fe usted sabe que Dios tiene más fe en ti que lo que tú tienes de ti hay muchas veces que Dios te da un sueño y uno dice pero cómo lo voy a lograr es que Dios ya te vio cumpliendo ese sueño es que Dios ya te vio cumpliendo Dios ya te vio tomando la promesa por eso la Biblia dice que debido a su fe y su perseverancia alcanzaron las promesas hay promesas que no es que no se han cumplido sino que no las alcanzado porque todavía no tienes la medida correcta de fe pero lo que Dios quiere que vengas a la iglesia para que tu medida de fe todos los domingos crezca todos los martes crezca todos los jueves crezca para que puedas alcanzar las promesas de Dios tienes que tener fe sin fe es imposible agradar a Dios pero nadie tiene que tener un mayor concepto de sí del que debe tener porque cuando yo tengo un concepto más alto del que debo tener eso se llama orgullo cuando tengo un concepto menor del que debo tener eso se llama que te estás menospreciando a ti mismo que no estás sano en tu identidad por eso cuando dice cuando piensen de sí piensen con cordura de acuerdo a la medida de fe ¿cuántos quieren que tu medida de fe crezca? porque cuando tu medida de fe crece tu nivel también crece nadie piense de sí con un concepto mayor del que debe tener usted tiene que tener un buen concepto de sí mismo pero usted no puede creerse la última Coca-Cola del desierto siempre hay alguien mejor que uno siempre hay alguien más preparado siempre hay alguien que anduvo más que uno yo prefiero ser estudiante toda la vida que creer que las sé todas y dejar de aprender cuando uno cree que se las sabe todas dejó de aprender pero la única forma de crecer es aprendiendo y eso se tiene que hacer con fe cuando tu medida de fe crece tu nivel de vida crece tu nivel de entendimiento crece tu nivel de relacionamiento crece porque estamos pensando de nosotros de acuerdo a la medida de fe que Dios nos entregó por eso Pablo está diciendo no es que nosotros creamos que esto es por nuestra propia cuenta sino que sabemos que es la gracia de Dios sobre nuestra vida y mira lo que dice el versículo 5 segunda de Corintios 3.5 la nueva versión viva me encantó como dice esta versión no porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas Dios es la fuente de nuestro poder Dios es la fuente de nuestro poder a ver a ver o sea que hay poder en nosotros puede poner el versículo lo tenemos ¿no? yo se lo leo segunda de Corintios 3.5 nueva versión viva ¿por qué? no porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas Dios es la fuente de nuestro poder esa es la la NBI leamos la NBI ahí está gracias muchachos ¿pueden leerlo conmigo? vamos a leerlo a la cuenta de tres uno, dos, tres no porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas punto Dios es la fuente de nuestro poder mire la Biblia declara que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que el le dio a la iglesia entonces yo quiero que mire algo y dígale usted es poderoso en Dios usted es poderosa en Dios mire hay un poder dentro de nosotros que ni siquiera nosotros sabemos pero cuando reconoces que el es la fuente de tu poder el se hace fuerte en nosotros Pablo está diciendo esto no es por nuestra propia cuenta no es aún nuestras aptitudes provienen de Dios aún nuestra actitud proviene de Dios la Biblia dice que el pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad David decía esto antes que salga la palabra de mi boca tuya la conoces Señor mi hermano todo lo que vamos a hacer todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo es por providencia divina es por providencia divina el viernes iba tempranito a hacer un trámite en la notaría le dije Señor acompáñame ya llevaba cinco días tratando de hacer un trámite no lo podíamos hacer dije Señor este día va a ser que salga el trámite que necesitamos hacer en la iglesia antes de la notaría habían unos chicos ahí arreglando el piso y alguien estaba escuchando música y cuando me acerco estaba escuchando pero hay una unción en el aire ¿sabe lo que entendí yo? todo lo que hacemos es por providencia divina y Dios me estaba cantando la victoria antes de entrar a la notaría ¿sabe qué? estuve cinco días tratando de hacer el trámite ese día me demoré cinco minutos no me cansé ni a sentar la señora me dice está listo el trámite ¿por qué? porque cuando Dios quiere hacerlo Dios lo hace no es por tus capacidades no es por tu fuerza es por el poder de Dios que está dentro de ti hay veces que nuestra oración está mal hecha Señor sácame ayúdame no, no, no Dios úsame a mí para hacerlo hay veces que creemos que simplemente Dios va a venir del cielo a ayudarnos pero se nos olvida que el Dios vive dentro de nosotros y Él te quiere usar a ti para bendecir a alguien y Él te quiere usar a ti para sacarte de la circunstancia y Él te quiere usar a ti nuestra actitud proviene de Dios ahora sí la nueva versión internacional no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos nuestra capacidad proviene de Dios mi hermano tu capacidad para hacer las cosas proviene de Dios no vino de los años de experiencia no vino de la no vino de la universidad no vino de los contactos nuestra capacidad proviene de Dios a Él le plació capacitarte a Él le plació que tú estudiaras en ese lugar Dios hizo todas las cosas para que tus papás tuvieran pagar la universidad o Dios hizo todas las cosas para que tú hoy día estés pagando la universidad no sé por cuántos años pero la estás pagando pero Dios creó los medios para capacitarte para ayudarte para bendecirte nuestra capacidad proviene de Dios ¿sabe por qué? porque Él nos capacita Hebreos 13 20 dice y ahora que el Dios de paz quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad mi hermano todo lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios Dios te lo va a dar Dios te va a capacitar que Él produzcan ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que Él le agrada a Él sea toda la gloria para siempre y para siempre Amén el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy día capacita a la iglesia para cumplir su voluntad hay gente que no conoce al Señor estos días han venido muchas personas a visitar el lugar y todos le hacen la misma pregunta a nuestro pastor ¿cómo se logró esto? ¿cómo pudimos ¿cómo pudieron hacer esto? ¿cómo negociaste con Walmart? ¿cómo se dieron las condiciones? es que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos hoy día capacita a la iglesia para cumplir su voluntad para cumplir su obra para abrir las puertas para cerrar las puertas para abrir los cielos para cerrar los cielos la Biblia dice que cuando Dios abre una puerta ningún hombre la puede cerrar Dios es el que te capacita ¿y para qué nos capacita? 2 Corintios 3.6 el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica y aquí tenemos que hacer un paréntesis aquí tenemos que hacer una separación porque hay un antiguo pacto ¿verdad? la Biblia dice que Adán fue puesto en el Edén pero el pecado lo hizo salir del propósito original y ahí comenzó ¿verdad? una un intento de Dios por una vez más conectar el cielo y la tierra el Edén era el cielo en la tierra era el diseño de Dios para la humanidad y la Biblia dice que Dios se cansó de la tierra pero dice que buscó un hombre justo y halló a Noé la Biblia dice que Noé caminaba con Dios Noé era un hombre temeroso de Dios era un hombre que conocía a Dios entonces por eso lo hizo subirse a un arca para preservar la humanidad y cuando Noé bajó del arca Dios hizo un pacto con Noé y dijo nunca más volveré a destruir la tierra nunca más volveré a destruir al hombre voy a hacer un pacto contigo y le hizo y te voy a dar una señal él salió ¿verdad? terminó de llover y comenzó el arco iris hoy día cada vez que llueve Dios no solamente está decorando el cielo cada vez que llueve es una señal que Dios sigue manteniendo su pacto con la iglesia que Dios sigue manteniendo su pacto con la tierra cada vez que llueve símbolo de bendición y después que llueve hay veces que lo vemos hay veces que no lo vemos pero siempre está ahí Dios nos manda la señal nunca más volveré a destruir la tierra nunca más volveré sería muy largo explicar en estos 12 minutos que me quedan pero ahí comienza ¿verdad? el inicio de la relación del hombre con Dios de un pueblo escogido por Dios todos sabemos todo lo que pasó una vez más viene Sodoma y Gomorra ¿verdad? Dios saca a Abraham una vez más Dios le manda la promesa y dice voy a hacer un pacto con Abraham te bendeciré a ti y a tu casa no solamente te bendeciré sino que tú serás bendición lo saque dice mira las estrellas si puedes contarla así será tu descendencia usted sabe que usted y yo somos descendientes de Abraham hasta el día de hoy hoy día cuando estoy nombrando esto el pacto se sigue cumpliendo el pacto que Dios le hizo a Abraham tu descendencia será más que las estrellas si usted ha recibido a Cristo en su corazón por la fe usted pasa a ser parte de su padre Abraham y las mismas promesas que están sobre nuestro padre Abraham son las mismas promesas que están sobre la iglesia pero después el hombre comenzó cada vez más a salirse del propósito de Dios entonces como Dios hizo un pacto con él mismo me gustó que el profeta nombró esto dijo Dios buscó por alguien quien jurar pero como no había nadie más grande que él juró por él mismo y el pacto que él hizo nunca más volveré a maldecir y nunca más volveré a destruir la tierra pero él decía como voy a conectarme una vez más con el hombre entonces él dice en el antiguo pacto verdad había que tener una muerte para entrar al lugar santísimo un cordero era sacrificado el sumo sacerdote entraba por la sangre de ese cordero entonces Jesús Dios estaba mirando todo lo que estaba pasando en la tierra pero como él había hecho un pacto que nunca más iba a volver a destruir la tierra él dijo como no la puedo destruir la voy a sanar como no la puedo destruir como hizo un pacto conmigo yo creo que él dijo estoy tan cansado de la tierra pero como hizo un pacto por mí mismo que es un pacto eterno usted se da cuenta que el Dios del cielo y de la tierra hizo un pacto con un hombre alguien ha ha escuchado hablar alguna vez que dice no le está yendo bien parece que hizo pacto con el diablo o sea imagínese que el mundo cree que porque la gente le va bien hizo un pacto con el diablo y si eso es un pacto con Dios como te va a ir mal si el pacto eterno es que te bendeciría a ti a tus hijos y a tu descendencia es un pacto que nos dio de un regalo es la gracia inmerecida entonces mi hermano el éxito de la vida no es tan venderle el alma al diablo está está en entregarle tu vida Jesús el éxito de la vida no está en venderle tu alma al enemigo porque una vez vas a caer en maldición y una vez más vas a caer en estar esclavo pero Cristo vino a darte libertad el pacto que Cristo hizo contigo no te esclaviza nunca más sino que te hace libre todos los días di mi sangre por ti di mi hijo por ti para libertarte porque hice un pacto contigo te amo tanto aunque te salgas del camino aunque te salgas del ayuno tengo hambre de ti hice un pacto contigo y te amo tanto que no este es el nuevo pacto en mi sangre por eso la cruz es el final de un hombre el final de una vida y el inicio de un nuevo hombre y una nueva vida la Biblia dice que el nos hizo ministros de este nuevo pacto ministros el término deriva del latín minister que significa sirviente criado o ayudante procede de la raíz minus que significa menor o miniatura viene del latín pactum que es un acuerdo una alianza un trato un compromiso donde los que están involucrados se fijan y establecen compromisos de fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración por lo tanto obliga a cumplir las ciertas pautas que se hicieron al entender esto Dios nos hizo servidores servidores de un nuevo acuerdo Dios nos hizo servidores de un nuevo pacto por eso primera de crónica 16 15 dice recuerden su pacto para siempre el compromiso que adquirió con mil generaciones ¿cuánto dura una generación? saque su calculadora conmigo ¿cuánto dura una generación? 40 años ¿verdad? 40 por mil son ya saque la cuenta 40 por mil es igual a 40 mil ¿cuántos años llevamos? usted sabe que la historia está partida antes de Cristo y después de Cristo yo no sé cómo los historiadores y los agnósticos que no creen en Dios todos sus libros dicen antes de Cristo y después de Cristo no, no, no es que el Big Bang y que ya pero ya vamos los libros la historia ¿qué dice? si la historia hay algo que partió la historia ¿qué fue? Cristo antes y después ¿de quién? de Cristo ¿cuántos años llevamos? ¿en qué año estamos? dos mil veinticuatro o sea que después de Cristo en el nuevo pacto llevamos dos mil veinticuatro años donde Dios mantiene su pacto con la tierra la Biblia dice que recordemos su pacto que dura mil generaciones cuarenta por mil cuarenta mil estamos en el dos mil ¿cuántos años faltan para los cuarenta mil años? ¿saben lo que le estoy tratando de decir? que el Dios que servimos es eterno el Dios que servimos no se limita al tiempo el Dios que servimos hizo un pacto y el mismo estipuló un tiempo ¿saben qué? les voy a dar un pacto por solamente mil generaciones cuarenta mil años de pacto cuarenta mil años de fidelidad recién llevamos un poquito más de dos mil años donde hemos visto la fidelidad de Dios todos han querido matar la iglesia todos han querido destruir el evangelio pero aquí seguimos presente aquí seguimos antes de Cristo y después de Cristo en un nuevo pacto y Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí ministro de un nuevo pacto el pacto sigue presente el pacto por su sangre sigue presente en nosotros que me acompañe mi amigo el piano por favor recuerden su pacto para siempre el compromiso que adquirió firmó un contrato con mil generaciones es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel con un pacto eterno te daré la tierra de Canaán como tu preciosa depreciada posesión en el antiguo pacto el sacerdote tenía que matar sacrificar un cordero limpio para poder entrar a la presencia de Dios el sacerdote o ministro no entraba por su cuenta o porque él fuera limpio sino que dependía que el cordero que mató estuviera limpio pero hoy día en el nuevo pacto todos somos ministros de ese pacto y ahora hay un solo gran sumo sacerdote y ese se hizo cordero fue inmolado por tus pecados y mis pecados y eso nos habilita hasta el día de hoy para entrar libremente a su presencia segunda de corintios 3.11 dice así que si el antiguo camino el antiguo pacto ha sido reemplazado así que si el antiguo pacto que ha sido reemplazado era glorioso era glorioso ver salir agua de una roca era glorioso ver el mar abrirse era glorioso ver todos esos milagros el antiguo pacto era glorioso por eso dice si el antiguo pacto que ha sido reemplazado era glorioso cuanto más glorioso es el nuevo pacto que permanece para siempre cuanto más pues mediante su sangre mediante la sangre de un cordero nos limpió y nos santificó de una vez para siempre ¿cuántos anhelan llegar al cielo y hablar con Abraham y hablar con Moisés no sé el que más le guste Pedro ¿cuánto le gustaría sentarse con Pedro y decir Pedro ¿en qué estabais pensando cuando le cortaste la oreja a Malco? ¿estabais ayunando? como que nos ponemos un poquito nos falta el azúcar alguno yo creo que todos anhelamos llegar al cielo y tener una linda conversación con nuestros héroes de la fe pero ¿sabes? yo creo que ellos anhelan más conversar con nosotros y cuando nos sentemos a tomar ojalá que haya café en el cielo cuando nos sentemos ¿sabes cuál va a ser la conversación? antes que te cuente todas las maravillas por favor tú cuéntame ¿qué se siente? sentir al Espíritu Santo todos los días ¿qué se siente sentirse redimido todos los días? ¿qué se siente sentirse perdonado todos los días? ¿qué se siente levantarse en la mañana y que cada mañana se renueve en su misericordia? ¿qué se siente sentir el amor de Dios derramado en tu corazón todos los días? mi hermano esto la sangre de Jesús nos habilita para disfrutar la presencia de Dios nos habilita para ser ministros de un nuevo pacto el antiguo pacto fue glorioso el antiguo pacto vieron maravillas pero nada se compara con el sacrificio que Cristo Jesús hizo por tu vida y hizo por mi vida mi hermano no pierda el tiempo haciendo acuerdos o pactos con el enemigo porque Dios ya hizo un pacto contigo por mil generaciones eso incluye tus hijos tus nietos tus nietos si por un momento dura su ira hay muchas veces que Dios se enoja pero su amor y favor dura toda la vida mil generaciones por eso tenemos que dejar de ver nuestra vida simplemente con las preocupaciones que tenemos sino que entender que Dios por su sangre nos habilitó para entrar a su presencia todos los días para levantar nuestras manos y darle gracias todos los días para disfrutar de su gracia todos los días el sacerdote no entraba a la presencia por lo bueno que fuera el sacerdote él entraba porque el cordero fue limpio y el cordero que no hubo mancha en él fue por tus pecados y fue por mis pecados por su llaga fuimos nosotros curados y él vino a darnos vida y vida en abundancia y esa vida crece todos los días en nuestro corazón porque ya no vivo yo sino que Cristo es el que vive en mí ya no sirvo al pecado hoy día le sirvo al autor de la vida ya no sirvo a las malas decisiones hoy día bueno tomo buenas decisiones porque soy ministro de un nuevo pacto no puedo caminar en un nuevo pacto siguiendo caminando como lo hacía antes Dios te ha introducido en un nuevo pacto para que disfrutes de su gracia para que disfrutes de su amor ponte de pie por favor y es esa sangre es la sangre del nuevo pacto por la sangre del nuevo pacto en su nombre tenemos libre acceso ante la presencia de Dios podemos hacer lo único que quiero es adorarte porque no levantas sus manos al cielo por unos momentos y deja que en su presencia en ese pacto eterno cada vez que entras a su presencia Él te lava Él te limpia Él renueva tus fuerzas cada vez que te acercas a ese trono de gracia cosas poderosas suceden y Dios te trajo hoy día aquí para llenarte una vez más No 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 Gracias por ver el video.